Este vídeo ha sido posible gracias a EA Creator Network Personitas Que a Hortensia le ha salido bello y acné por todo el cuerpo Ya estamos en el instituto Le hacemos acoso a Cassandra Como la gente se queje de que te apagas una mierda Madre mía que guay ¿Puedo pasar de esta señora? Bueno, a que esté explicando una clase pero es que a mí me importa Una mierda Queja se de padres, pues no tienes, no te he hecho padres Chica, por favor, se parece Uy, la peste que está y todo Eh, Hortensia, me he inventado una palabra nueva Plagio 3, 2, 1 Uh, hola gente Simmers Personas del mundo Soy Crazy Sims y Personitas Bienvenidos a un vídeo muy especial Que aún me cuesta creer porque EA y los Sims Me han dado la oportunidad De probar los Sims 4 años High School Ay, no me lo puedo creer O sea, aún estoy asimilando Porque yo estos, es que mira la marca de agua Con mi nombre O sea, es que yo estoy flipando porque estos vídeos los veía Pues en canales como Deligrassi o del Simsi o Mprint Pero, pero, pero mira O sea, que me colo al final dentro del sistema Que fuerte, soy un Sim VIP Bueno, a ver, tampoco ahora voy a ir yo de estrella Pero que fuerte, o sea, que fuerte Así que nada, muchas gracias a los Sims Por confiar en mí Por darme esta oportunidad Porque es que yo de verdad Que yo no sé que me han visto Para darme esta pedazo de Opportunity Pero bueno Estamos a 5 de Julio Y voy a poder probar la expansión Con mucha antelación Me hace mucha ilusión Si es verdad que me sale un poco mal Porque es una pedazo de oportunidad Y más con esta expansión Para, digamos Hacer muchos vídeos Pero que pasa Que yo en 3 días, 4 Pues bajo a Murcia por vacaciones Con lo cual Tengo el tiempo muy justo Así que solamente Voy a poder hacer un vídeo Me sale muy mal Pero voy a intentar Condensar todo lo que pueda Y al menos Aunque no sea una review como tal Si que va a ser un Primeras impresiones Por así decirlo Así que bueno Espero que no os importe Como estáis viendo Aquí tenemos ya La carta de presentación Del pack Que nos dice Vive el instituto Hombre Tengo que decir Que yo no tengo Muchos buenos recuerdos Con el insti Pero tengo que decir Que a mí El insti me gustan los La verdad Porque es muy Las chingudes Me encanta Porque es muy Family friendly Muy high school De música de series A ver Marcada Cuídate que no te veo Experimenta momentos únicos Haz de las tuyas Y explora tu estilo Así que este vídeo Va a consistir En crear a la fruta Del vídeo Que no es más vintage La conoceréis Segurísimo Con ella veremos Un poco el cast Por encima Y luego nos iremos Al gameplay Al mundo Para vivir Nuestro primer día De instituto Así que Ah por cierto Habemos nuevo fondo Lo estáis viendo Porque me he mudado Si una vez más Con carajo Porque somos un matrimonio De ancianos jubilados Pero si Nos he mudado Así que no puedo estar Más feliz Porque tenemos Luz natural O sea Tengo luz solar Cosa que me tiene Muy contento Así que no ha dicho Todo esta Parrafada No tengo nada más Que añadir Estoy super Mega Hiper Emocionado Y nada Es que me da la marquita Con mi nombre Qué fuerte Dicho esto Vámonos Para el cast Let's go Qué fuerte Qué fuerte Es que soy sin VIP Personitas Ya estamos Dentro del cast Y os presento A la protagonista De esta Review Que es Nada más Y nada menos Que Hortensia Heredia Una de las Mís más Icónicas De los Istos Bajo mi opinión De Simer Y que La pudimos Conocer En los Istos Universitarios En la Sifrutense Si En los Istos Es Universitaria Pero es que Para mi Me pega Mazo En el Insti Me pega Mazo En el Insti Me encanta Me encanta Y con ella Vamos a ver Lo que sería La expansión Y para Empezar Tenemos Que Pues Digamos Ponerle Cositas Porque Yo Acabo De Hacer Vale Porque Como Estáis Viendo Al ser Un So Porque Esto Es Como Un juego Aparte Vale De los Sims 4 Con lo cual Pues No puedo Ni Poner Mods Ni Tampoco Poder Guardarla Sin Ni Usar La Galería Así Es Un poco Trambótico Pero Bueno Acabo De Vamos Vamos Empezar A Hortensia Que Es Que No Puedo Más Viendo Un Poco Los Items Que Trae Este Pack Y Es Que Para Empezar Tenemos Nuevas Pecas Me Me Gusta Mucho Mirad Son Super Nat Osea En Comparación Con Estas Son Como Más Naturales No Se Me Gustan Un Montón Son Super Guays Y Me Flipa Pero Como Hortensia No Lleva Pues Las Voy A Quitar Voy A Intentar Digamos Que Se Partizca Muchísimo A La Hortensia De Los Dos Va A Estar Un Poco Complicado Pero Bueno Yo Lo Llegado El Momento De Ver Los Nuevos Pelos Ya Os Digo Que Esto Va A Ser Una Review Del Cas Pues Es Verdad Que Mientras Que La Voy Haciendo Pues Quiero Ver Un Poco Lo Que Trae Por Favor Que Es No A ver Aquí Aquí Está La Chicha Que Yo Cuando Vi Este Peinado Como Sabía Yo Que Se Iban A Espilar En Euphoria Es Que Lo Elegir Porque Este Súper Hortensia Con La Diadema Y Es Que No Se Luego También Tenemos Este Peinado Que Es Más Normal Bueno Tenemos Muchos Peinados Básicamente O Sea Como Estoy Diendo Así No Se Pero Bueno Ya Digo Que No Me Quiero Elegir Que No Se Es Que No Se Porque Yo Con Hortensia Quiero Ver La Parte De Animadoras Que Estoy Que Me Cago Encima Pero Es Que No Se Que Mejor Yo Creo Que Voy A Poner Este Es Que Es Más Hortensia Aquí Con Los Mechones Tal Además De Que Hortensia Bajo Mi Opinio Se Parece Mucho Se Inspira En Regina George No Podía Tener A Una Lesbiana En Mi Fiesta Iba Haber Muchas Chicas En Bañador Como Iba Invitar A Una Lesbiana Que Mono Para Prom Night Me Encanta Bueno Hortensia Rubita Así Que Le voy a Poner Este Rubio Creo Que Es El Que Más Se Parece Y Ahora Voy a Pasar A Las Cejas Que Le Creo Que Les Dejar Estas Porque Además Se Parecen Bastante A Las Que Tienen Los Instos Y Van A Juego Con La De Adema Así Que Yo Creo Que Es Un Match Bastante Guay Pasamos Ahora Al Make Up Porque Creo Creo Que Hay Nuevos Maquillajes Osea Por lo Que Si Si Es Que Viene Trailer Que Había Como Maquillaje Así Que Nunca Había Visto Y Si Si Que Se Confirmo Buah Es Que Es Que Me Encanta De Verdad Que Se Han Inspirado En La Serie Porque Es Que Me Encanta Hay Nuevos Eyeliner Si Que Hay Hay Dos Just 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 A Ver A Ver Esta Guay A Mejor Para Hortense Es Un Poco Too Match Pero Me Encanta Lol Y Ahora Con Vale Porque Es Que En Los Sins Dos A Ver Es Que En Los Dos Va Un Poco Super Too Match Así Que Yo Lo Que Hacer Va Ser Inspirarme En Este Me Pero Sin Ser Tan Agresivo Es Que Tío Me Encanta Yo Creo Que Se Me Me Encanta Es Como Lo Me Su Hacer Más Me Me Gusta Mucho Esta Parte Es Que Está Super Guay Pasando Al Colorete Que Hortensia Lleva Bastante Tenemos Un Nuevo Tipo De Colorete Guay Este Está Como Muy No Sé Me Es Como Peach Y Heavy Creo Que Este Es Como Más Zoya Guay Me Me Gusta Mucho Yo De Normal Se lo Pone De Mac Pero Es Que Este Es Una Pasada De Labios Hortensia Literalmente Lleva Este Lo que Parece Un Poco A ver No Le Queda Mal Pero A mi Me 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 Tengo Que Poner Mi Highlighter Mis Me 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 Tengo Pro Que Sigo Haciendo Más La Verdad Y Yo Creo Que Ya Está Creo Que Está Bastante Bien De Perfil Bueno Un Poco Regular Hecho Lo que He Podido Pero Yo Creo Que Está Bien ¿No? Que Os Parece A mi Me Gusta Bueno Pues Después De Cuerpo Normativo Pero Ella Es Así Yo Quiero Respetar Esto Vale La Principal Novedad Es Que Tenemos Bajo Mi Pesar Vale Porque Yo Tengo Vello Y Lo Odio Tenemos Vello Corporal Tanto En Los Hombres Como En Las Mujeres Cosa Que Me Gusta Mucho Como Estáis Viendo Mira Ves Aquí Ya En Negros Se Que Se Está Mal O Por favor Por Por Un Me Sorpresa Pero A mi No Me Gusta A mi A mi Es Que Me Hago Láser Y Es Que No Me Gusta Es Pero Que Por Cierto Se Puede Activar El Crecimiento Del Vello O O Se Me Cago Os Acordáis Cuando En Los 64 En La Beta Lanzaron Como Un Post Diciendo Que El Vello Iba A Crecer Bueno Pues Han Pasado 8 Años Y Lo Mi Bien Porque Hasta El De La Universidad También De La Suciedad Esta De Mierda Que Nos Obliga A Aparecer Ciborg Así Que Tengo Vello Corporal Tanto En Los Brazos Como En El Torso Me Encanta Que También Las Chicas Tengan Vello Porque Las Chicas También Tienen Vello Y Nada Y Muy Guay Así Que Sin Más Vamos A Pasarte Así Que A La Ropa He visto Los Accesorios No Los He visto Y Yo No Sé Por Qué Mira Tenemos Unas Gafas De Corazón Super Kawais Que Me Muero El Collar Este Que Se ve Que Han Hecho En Colaboración Con Inter World Este Collar Que Bonito Es Super Gamer Es Super Arigame Me Encanta Este De Neko Chan O sea Me Encanta El Choque Pero Hortesia Pues Esto Para Prom Pero De Los Chulos Que Son O sea O sea Esto Es Muy Sin Estos Universo O sea Es Que Me Encanta Mirad Esto Mirad Todo Esto No Voy a Verlo Todo Esto Porque Ya Tengo Que Es Una Review Del Cast Pero Bueno Para Que Es Un poco Por Encima Lo Más Pero Bueno Como ya os he dicho Antes No Voy A Ceñirme A Lo Que Viene Siendo Una Review Del Cast Así Que Lo Que Voy a Hacer Va Ser Poner La Ropa A Hortesia Porque The Stealth trailer Ya Tiene Pensado Que Ropa Ponerle Y Va A Ser Hombre Un Pedazo De Lo Que Si Que Me Sorprendió Es Que Digamos Que Fuera Tan Guay Ay Le Pega Mucho Osea En plan Que Las Animadoras Tienen Como Animaciones Actividades Me Encanta Con La Falda Me 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 Hortensia En plan Por Favor Es Que Le Pega Tanto Ser Cheer Lider Es Que Me Me Muero Los Calcetines Nuevos Me Encantan Esperate Voy a poner Unos Tenis Por Favor Esperate No No quiero Un tenis Ahora echo de menos Todos los packs De verdad Pero bueno Mira le pongo este Que es super Cheerleader Y Unos Buenos Tenis Unos buenos Cafetines Hay uñas Nuevas No No hay Pero bueno Hombre Hortensia Lleva la Manícula Francesa Y Personitas Os presento Ya si que si A la prota Del nuevo Pack Una ropa Si También Del Vídeo De los Sims Cuatro Años High School Hortensia Heredia Me Encanto Estoy Super In love Y bueno Una vez que ya tenemos ya creada Que me turbo flipa Vamos a pasar a enseñar Todo lo que trae Esta parte de aquí Porque Bueno para empezar Espérate La voz La voz le pega Una de miñata Esta Esta Tenemos Tenemos Para empezar Una Aspiración Nueva Bueno Una rama Aspiración Nueva Que es Adolescencia Es que de verdad O sea Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Que hayan hecho Un pack Centrado En los Teens Porque Aunque parezca Que no En los Sims 4 Y en los Sims en general Tienen mucha Chicha Pueden explotaros Muchísimo Y valen un montón De que se hayan lanzado A hacer este pack Porque es que de verdad Que se lo merecen De verdad Tanto en la uni Como en el insti Son dos etapas Que tienen mucha Chicha Es que estoy super feliz Porque es que los Teens Los Teens Los Teens En los Sims 4 4 Estaban super abandonados En plan de que parecían A los jóvenes adultos Es que no había ninguna diferencia Y ahora me encanta Porque es que ahora Si que si parecen Teens Con esta expansión Así que si Aquí tenemos Adolescencia Esta nueva aspiración Con 4 caminitos Que Me flipa Me encanta Tenemos Fan de vivir A tope Ídolo Admirado Llama del drama Obviamente Ya sabréis Cual le voy a poner A Hortensia Y Enfocado en cumplir Sus metas Evidentemente A Hortensia Le pega Un buen sanción Aunque también La típica Que se da bien todo Ídolo O tal Pero le voy a poner Más bien Llama del drama Me gusta Un montón Esta sí Que drama Es que soy yo Es que soy yo Y aquí tenemos El rasgo adicional Que es congenial Y luego Tenemos Nuevos rasgos Que son Espérate Fan de la superación Mírala Mírala Con la pelota Mírala ¿Qué es esto? Y Juerguista No, espérate No Juerguista Y Socialmente torpe O asocial Que es que luce yo Literalmente En Este año En mi cole Porque Well Vale Según la Sispedia Hortensia Es de personalidad Extrema O sea Por un lado Es muy alegre Cordial Extrovertida Pero por el otro Es muy descuidada Y perezosa La gente Hortensia Como intrudente O es de juguetona No le importa Los chicos No sé qué Vale Es con el rompecorazones Tal Lo que pasa Es que yo Como quiero ver Cosas de la expansión Aunque tampoco Voy a hacer mucho gameplay Porque no tengo tiempo Pero sí que le quiero poner Algo de la expa Así que creo que le voy a poner Fonda de superación Creo que le pega bastante También le voy a poner Juerguista No por nada Sino porque Bueno Aunque no se tienen Esos rasgos A su personalidad De verdad Pero bueno Como están viendo La expansión Pues le pongo Los rasgos De la expansión Así que nada Aquí la tenemos Que además Ademas Espérate Espérate Porque Con la actu De la expansión Previa Bueno Aparte de añadir Una categoría Como es La moda Que está muy guay Aunque yo esto Tampoco lo uso mucho Pero bueno Además de eso Si nos vamos A esta sección Podemos elegir La orientación Sexual De los sims O sea Yo cuando vi esto Casi me da Un parraque Porque es que además Está super bien hecha Porque Uy Joder la emoción No se ciñe En ser gay Lesbiana Bisexual Asexual No Es más Personalizable Y más tal Porque por ejemplo Tenemos Primero Esta persona Se siente atraída Románticamente Por Y aquí tenemos Hombres O mujeres Luego Esta persona Está Explorando Románticamente Y luego está Me interesa Enrollarme Con No se basa Solamente en ser Por ejemplo Lesbiana Y que solo me gusten Las mujeres No Digamos que Hay como dos ramas En la que por un lado La sim Romántica Que esto es lo que pasa En la vida real Que la sim Por un lado Le gusta románticamente Por ejemplo Los hombres Pero luego Se puede enrollar O mantener relaciones Con Mujeres O con los dos A la vez Por ejemplo Hortensia Vale Románticamente Le gustan los chicos Pero Sexualmente Pues oye Que a lo mejor Entre las mujeres También es En su vida Autodestrucción máxima Soy lesbiana Me hace mucha ilusión Que lo hayan hecho así Porque ya os digo No se No se cierran tanto En ser gay O lesbiana Sino que es más abierto Y también Podemos crear Sims asexuales Quitando todo esto Y que simplemente Pues no le guste Nadie Y dicho esto Ya si que si Personitas Ha llegado el momento De entrar al gameplay ¡Ay! Que ilusión Que igual Que me cago encima Ya estamos En el seleccionador De barrios O de mundos Y aquí tenemos Aquí podemos ver ya El nuevo Mundo O barrio Que es precioso Que si es verdad Que estoy un poco cansado Ya de los mundos Con pinos Por favor Es que no hay más mundos Pero bueno No pasa nada Porque en teoría Está inspirado En barrios O pueblos De series de teens Como Riverdale Clónicas vampíricas Todo eso Así que bueno Chicos Vale Aceptamos pulpo Copperdale Riverdale Pues es el nuevo mundo De la expansión Que tengo que decir Que a pesar de que Tiene muchos pinos Es súper guay Porque es un pueblo Minero ¡Ay! Que guay Es que es la primera vez Que lo veo En plan así Como Es que sigo flipando Con que me han dado Esa oportunidad O sea Es que no supero Y como estáis viendo Este es el mundo El pueblo Que es un pueblo minero Como el pueblo de It De eso De la peli del payaso Es así Tenemos como tres distritos Tenemos evidentemente La zona del instituto ¿Vale? Que es todo un distrito Que se llama Rock 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 Y Dios más querida No sé Hates Wow Es como una referencia A Rolling Hates No lo sé Que sorpresa El insti Es funcional Es un solar ¿Vale? Que de hecho Pues os podéis construir Y poner Los instis Que queráis Tenemos el insti Y aquí tenemos Esta zona Que no sé muy bien Que es Porque no me sale aquí Pero supongo que será Como de eventos Y cosas Para hacer la pron Y tal Y aquí tenemos La zona del De las pistas ¿No? Para hacer ejercicio Y tal Luego tenemos aquí Como la zona De la zona centro ¿Vale? La zona pues Donde está el pueblo Así como más céntrico Que se llama Prescott Square Aquí hay dos familias Que por cierto Los sims Del trailer Están aquí Cosa que parece muy guay Y por cierto Menos mal Que los solares Como ya viene siendo Tradición Los han hecho Algunos game changers Y nada Ahí tenemos Tres casitas Aquí una biblioteca Y aquí Un nuevo solar ¿Vale? Que es como una cafetería Barra tienda De ropa Y después En la zona de la derecha Uy que me atraganto Tenemos la zona De Plumbed Cove Que es la zona Del puerto Y de la feria Que yo no me lo podía creer Es verdad que es Más bien Madrigueras Pero bueno No está ni tan mal Con varias casitas El parquecito este Y un solar Para quedarse De vacaciones O sea que está Muy guay Así que voy a coger La hortensia Y la voy a trasladar Tenemos como dos Casas starters Así que la voy a mudar Aquí Ah no Que no puedo Bueno pues aquí Yo que sé Que circo Villa La Suli Ay Pues nada Vámonos Bueno pues aquí estamos En nuestra casita Que guay Que todo Que guay Mira la feria De fondo Me encanta Guau Que bonito Jo que chulo En verdad me gusta mucho El barrio O sea se ve que se me han currado Bastante aquí Con esto de los palos Aquí un banco Para sentarse Me gusta muchísimo Parece blanca nieves Aquí bueno Podéis estar viendo Los objetos No voy a entrar a verlos Porque ya os digo Que esto es una review Como tal Esto es más bien Quiero hacer lo que sea Más que implica otra cosa Así que pues tampoco Voy a entrar a ver los objetos Pero están muy chulos Eso sí Quiero entrar Porque me gustaría ver El nuevo tipo de pared Que es redonda Que chulo Guau 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 Esto la gente Que haga speed bills Tiene que estar chillando Me sé de uno Que tiene que estar chillando Ay que muebles Ay que muebles Ay que muebles Aunque con esta ventana Los S pueden escapar Por la casa Eh cuidadito Como os he dicho No es una review Del modo construir Así que vamos a ir Ya al gameplay Que como veis Bueno aquí está Hortensia Que está ya más que preparada Para servir Ceo en Ño Y ser la prota Y vamos Eclipsar A sus compis De clase Como Cho Que tenemos nuevos eventos De cosas Esto que es Jornada de deportes En el equipo de animación Exámenes de bachillerato El baile de grabación Me encanta Pero porque hay como Es como lo mismo Pero tres Cuatro veces No entiendo Quiero avisar Porque como no sé Si esto estará mal o bien Esto es una base Como beta O sea digamos Que lo que me han dado Aún no ha salido Con lo cual Puede haber fallos Y tal O es poco situación Para que se consiente De que esto no es una De que esto no es la fase final De hecho Ya lo habéis visto Con las cejas Y por cierto Han actualizado El móvil La semana pasada Tuve acceso A un directo Privado Con algunos Game Changes En el que nos enseñaron Un poco la expansión Y las cosas que venían nuevas Y esto es una de ellas Es que han cambiado muchísimo El móvil Con interfaces super guays Más intuitivas Por cierto Tenemos El conejito social Que es como Una red social Que mola un montón Como Twitter Así que nos es que mola un montón Podríamos escribir a los sí Dejar comentarios O sea Mola mucho Y luego también tenemos El trending Que es un poco La app esta Para Bueno pues para Vender ropa Y cosas así Lo que tengo yo entendido Bueno la aspiración Como veis Tenemos aquí como cositas No Eso lo han cambiado No No sé Como objetivos De la expansión Como cotillar cinco veces Que es super hortensia Propagar un rumor Me encanta Super Mingers Y enrollarse En la atracción De arrumacos Me encanta Me encanta Me encanta Aquí tenemos la parte De la escuela Del insti Que eso sí que lo han cambiado Vale Ahora se llama Estudiante de bachillerato De bien El cual empieza el lunes Que miedo Y esto sigue básicamente Igual Lo de alcanzar El nivel de estabilidad Tal cual Así que nada Y eso es todo Así que como os he dicho antes Este vídeo va a ser Un First impression Un primeras impresiones Vale Y nos vamos a centrar Sobre todo En el primer día De instituto de hortensia Así que pues nada Cuando ya sea el lunes Volvemos para ver Como es el insti Que yo estoy Que me mueren los nervios Por cierto Pueden parar De poner aquí coches Y luego no lo van Esto es un motel Que fuerte La feria Que guay Está cerrada Ah no Que se puede montar Me encanta Que chulo Que chulo Que chula Personitas Que a hortensia Le ha salido bello Y acné por todo el cuerpo Título Si soy una payasa Y que pasa Se acaba de levantar Vale Y me ha salido Un modler Que aquí lo tenéis Descontrol hormonal O sea Que parece Fiona Desrec O sea Esto que es O sea Vamos a ver Vamos a ver Juego eh O sea Yo creo aquí A una pedazo De popular Eh Chica Perfect Regina George Y va Y me sale Acné por toda la cara Pero esto que es O sea Que Como no Todo a mi Deja el cuerpo Yo lo he intentado Hortensia De verdad Lo siento mucho Pero es que te juro Que es que O sea Tiene acné Por toda la cara Y bello corporal En todo el cuerpo Y literalmente Quedan 47 minutos O sea De verdad O sea No puedo más No puedo más Hortensia Vete a hacerte yo Que es de un huevo Con tostada Y claro La pobreza Fatal De lo suyo Hombre No lo va a estar ¿Ya se la iba? No No Es que se le Madre mía Literal que con esta expansión No hace falta Ni micántropos Hortensia Está a punto de ir a clase ¿Quieres acompañarla O debería ir sola? No No La acompañamos Porque Lo va a necesitar Personitas Ya estamos en el instituto No me lo puedo creer Ya estamos Viendo ya compañeros Pero es que estoy Un poco traumatizada Porque es que ¿Qué es esto? O sea Es que Real que parece Fionades Rec ¿Y por qué me nombres? A mí que no me nombres No me nombres Aquí estamos ya En el instituto Como veis Esto es como a trabajar O como un evento social En el que tenemos que hacer Como misióncitas ¿Vale? Aquí tenemos Bueno Acaba la jurada lectiva A las 3 LOL Esto lo han cambiado también ¿No? Porque creo que los teens Acaban las 2 No lo sé Bueno El tiempo libre de la mañana Termina dentro de 2 horas Vale O sea que tenemos Tiempo libre de 2 horas Obtener información De la dirección Sobre un nuevo instituto O sea es como que Como que Hemos llegado al nuevo instituto O sea que nos tienen que Ubicar un poco Ay que nervios ¿No? Autobús escolar Que evidentemente Pero bueno Que guay Hasta esto Tiene nuevo Y aquí tenemos Vale A Ash Si Que es el scene Del trailer Como estáis viendo Es super guapo Me gusta a montones No binario Como yo Gemes Y aquí tenemos Y aquí tenemos Al otro Sin del trailer Aquí con el Con el balón De rugby Que fuerte Que fuerte Que esté pasando esto Con el balón De rugby Vale Que también está Bastante bien Y aquí tenemos A otro Que es un PNG Vale Que es un estudiante Normal y corriente Es un distrito Vale Por así decirlo O sea no solamente Se ciñe A lo que es Este solo Carril, bici Y todo O sea que fuerte Ay esto me recuerda Mucho a mi instituto Que también O sea a mi instituto De Murcia En el que estudié Artes También era así Como con cosas Pintadas En los aparcamientos Que guay Vale Aquí tenemos Bueno La zona de Bueno pues De los partidos De rugby Se puede hacer Lo de las animadoras Que chulo La pista De fútbol La portería Que guay Que guay Está super chulo Mira el estadio Aquí El estadio Para ver los partidos Que chulo Que chulo Que chulo Me gusta muchísimo La verdad Está super bien Si es verdad Que la iluminación Es un poco Ala Esto es un teatro De estos Bueno es más bien Como se llama Un agora ¿No? En plan Para estudiar No sé Bueno es muy raro todo Y así que si no me rollo más Y vamos a ver ya El insti por dentro Que parece ser Que lo ha hecho Un game changer Vale Y aquí está Está muy bien Si es verdad Que me lo esperaba Más decorado Pero supongo yo Que no lo han decorado tanto Porque evidentemente Es un solar Que tiene que soportar Tanto ordenadores potentes Como De gama más Bien baja Así que pues Está un poco vacío Pero lo bueno es que Está bien decorado Cosa que me gusta Aquí con las taquillas Con los baños ¿Podemos elegir una? ¡Ajá! Adjudicarse taquilla Que guay Esto que es Es una sala De un profesor ¿No? ¡La clase! Que guay Y esta quien es Rita Combe Docente de aula 1 Que guay Que fuerte La zona del comedor ¡Mira! Está la otra Molly Prescott ¡Qué guay! ¡Qué guay! Esto es muy universitario O sea no sé Siento que Que esta expansión ¿Me explicáis Cassandra Lápida? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Claro Normal O sea a ver Pero no pensaba Que otros adolescentes Sin alas Tienen este Que guay Me gusta mucho El director O sea esta es la La sala de El director ¡Qué guay! Bueno aquí tenemos La aula de arte La aula de música Aquí la sala de ordenadores Esto será para el club de ajedrez Supongo No creo que estos son los clubs Porque hay tres clubs ¿Vale? El club de informática El club de ajedrez Y el club de deportes ¡Qué guay! Me gusta mucho Bueno pues después de este Este tour Por el insti Vamos a empezar Así que sí Entrar en materia ¿Vale? Hacer cositas De esto Y de la aspiración Tenemos una hora De tiempo libre Hasta la primera clase Supongo Pues en el momento De la clase de la mañana Es que pues se han tirado En el instituto Y se dedican a sus cosas ¿Vale? Coge lo que sea De la taquilla Vale, vale, vale Pues lo que es el primero Va a ser adjudicarme una taquilla Me gusta estar aquí Así que vamos allá A adjudicarnos Siento que por la Marca de agua Esta que no para de moverse Está un poco como Relentizando mi juego Así que os pido perdón Si a veces va con lag Lo siento mucho Pero bueno Mirad Mirad que arte tiene La hortensia Por favor Me encanta Mira la Guay yo quiero ser Una sassy bitch Hombre Que fuerte Aquí con el móvil Bueno con el acné Mira, mira, mira Me encanta Porque hacen cosas Ala Siento que hay como Como que los pnj No están así Parados Sino que hacen cosas Está muy bien Mira, mira, mira Se va a adjudicar una taquilla Está como de mala ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Preparación insuficiente Por olvidar la tarea ¿Qué dices? ¿Qué tarea Que te has olvidado tú? ¿Qué tarea has olvidado? Bueno, da igual Vale Podemos Decorar taquilla ¿Verdad? May Prescott Hay como una amiga May Ah, creo que es la madre de Molly Vale Hola Hola amiga Vamos a informarse Soy un buen instituto A ver qué nos cuenta Está un poco asqueada La Molly O sea, la La Hortensia A ver qué nos dice Bienvenida al instituto De Copperdale Hortensia Espero que te integres Sin demasiado problema A la verdad Tenemos dos años de clase Una de la mañana Vale Mucho, mucho texto Mucho texto Vale Fantastía Ah, teníamos que pasarnos Al aula 1 ¿No? Después te va a ver tu docente Vale, o sea Que nos dan Que nos dan comisiones Qué guay, qué guay Ten presente Que te olvides de exámenes Ah Por esto Qué guay Madre mía Qué ansiedad Después del curso Que tiene que pasar Ahora tengo yo que estar A la hora que nos iré estudiando Bueno Ahora ¿Qué está sonando? Que suena estar la alarma Y todo Qué guay Vale Como la gente se queje De que te ha pasado Es una mierda Ahora tenemos que hablar Con el profesor Del aula 1 Que creo que ya lo hemos visto Que es este Ay, que brilla y todo Vale Para hablar Con Este aula 1 No está el profesor Ah, que vaya clase Uh Ah, que vaya sola Ah, pues genial Madre mía Qué guay Estoy súper emocionada Bueno, aquí está Hortensia A ver Ay, muy bien Hortensia La primera Que como tengo entendido Oye, hija Deja ya el móvil Lo que tengo entendido Es que es como Los Sims 3 Y mientras queda la clase Podemos como hacer cosas Como en plan Mira, el móvil y tal Qué guay Aquí llega la profesora Con cara de mala De mala H-O-S-T Ya, qué fuerte Ah, es conmigo Conmigo Por fin No, tío No me dejes sola Ah Vale Hola Ay, ya está Vale Así Tiene que ser matemáticas Sé de que con las clases Aprendemos a vida Pero yo Lo que voy a hacer Va a ser Porque Hortensia Es una pasota O sea Ella lo que le importa Suas redes sociales Su Instagram Y todo Así que lo que va a hacer Va a ser pasar olímpicamente Vamos a hacer una publicación En la que Vamos a ver Publicación sobre la presentación Del curso Publicación Vale Vamos a hacer esto Publicación sobre la presentación Del curso Y Cómo Cómo nos sentimos Bochornosa Vigorizada Feliz Me siento un poco Incómoda Ah Ya está Vale También podemos Añadir A contactos A Casandra Mírala A ver Voy a escribirle Un mensaje amistoso Ah Mensajes Casandra ¿Has pensado En la banda de guitarra? Ay, qué mona Vale Yo pensaba Que yo podía escribirla En plan personalizado Pero no Es como algo predefinido Un de lleno de Incómodas tras banales Presentaciones y frases Para romper el lleno No gracias Esto me encanta Súper No sé Estoy súper emocionado De verdad Ya os digo que Como este es un vídeo De First impressions No, tampoco quiero Decir Compráoslo O no Sino que básicamente Un vídeo en el que Yo juego Vale Y ya vosotros ya Pues decís Ay, pues está bien O está mal Sabes Que yo no quiero tampoco Obligaros a nada Ni condicionaros Sino que simplemente Esto es lo que hay Y ya vosotros ya decidís Si os gusta o si no ¿Puedo pasar de esta señora? Bueno, a que está explicando la clase Pero es que a mí me importa Una mierda Horario de clase Lunes Matemáticas Ciencias naturales Ciencias sociales Que fuerte Arte Que guay Oye, pero No puedo sudar de la clase Pregunto No, pues Vale, pues tengo que atender Hija, pues ya que estás Ponte a hacer algo A los deberes Ah, no, no se puede Bueno, pues Yo que sé Instituto Eh Estudiar para el santo Yo que sé Ay, no puedo hacer Ah, vale Ya he terminado Tenemos ahora El almuerzo Vale Pues Como tiene hambre Y saburrita Pues lo que voy a hacer Va a ser primero Y nos al comedor Y vamos a pedir comida Joder Todo cuesta dinero Bronis arcoiris Uh Eh, luce un poco De estatura LGTB No es broma Es broma Ah, mira, mira Ala, cuarta cola Por favor ¿Qué es esto? Madre mía Vale, ya Vale, pues te vas a sentar Mira, pues no sé Mira, aquí Con esta Con esta tía Déjate el móvil Ya, hija Estás enferma Parece yo Y vamos a hablar Con esta Que es Estudiar Sabana Price No, no, no Con el chile Con el chile Para que nos invite A ser chile Hola Oye, que yo soy Usted es heredia Eh, un poco de respeto Que es ella popular Hola Vale, vamos a No sé Exhibir a duendo Porque ella es súper Popular Ay, Cassandra Mira mis amigos Qué guay Está súper bien hecho Quejas de padre Pues no tienes Si no te he hecho padre Qué guay Está súper chulo Tío Me gusta mucho Uh, piensa mal de mí Piensa mal de mí Esa persona Oye, ¿cómo puedo ser? Humildad Chica Por favor Por favor Pero qué es esto Enseñalo Oye, no puedo En plan Ser animadora En plan Ser animadora Espérate Mira el baño Que me estoy haciendo pipí Que no sé dónde Aquí Haz Haz Piste campeonato Admirarse Eh Aplicar limpiador facial Uh, la alarma Espérate Que ante todo Que ante todo Va mi belleza Cuando llegue tarde Qué pasa Si llegamos tarde Nos dejará pasar A la escuela A ver Mira, 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 mira Parece casi de euforia Qué circo Vale, vámonos a clase Uh, que llegamos tarde Además Que casi termina ya No puede ser Y casi que no he hecho nada Joder Y cómo puedo ser animadora Y de todo Ay, por favor No he hecho nada, tío Voy a darle aquí Porque quiero hacer cosas Así que quiero hacer Lo de la animadora Vale De aquí se acaban ya Las clases Al menos vemos Lo de la animadora Porque es que estoy fatal A ver Ah, mira los pompones Pero por qué te pones esto, tía Mira, mira la que arte Mira la que arte Qué arte, qué arte Vale Supongo que eso tiene Como que mejorar El ejercicio físico Mira que arte Mira que arte Mira que arte Chica, por favor Si parece Uy, la peste que este todo Pues si falta Segunda clase Que me estás contando Pues da igual Uh, qué es esto Qué pasa Ah, me ha dado un me gusta Ah, no Una reacción negativa Ah, mensajes Ah Que, eh Hortensia Me he inventado Una palabra nueva Plagio ¿Eres una? ¿Lo has entendido? Me estás enojate Que soy Carmen Yedet Qué fuerte chaval Personitas Ya hemos acabado Por así decirlo Las tareas escolares Ah, se están abrazando Y todo Bueno, que su madre Eh, qué están haciendo aquí Una manifestación De qué Vamos a presentarnos Ah Que él lleva El equipo de animadoras Hoy Pues le quiero preguntar Le quiero preguntar a Ash Ash Vete pa' acá, nena Oye, la animadora Oye, la animadora Oye, la animadora Me la han dado O sea Que me han aceptado Para las animadoras Incorporación A la profesión De integrar Que es un trabajo Ah Guay, lo quiero hacer Sería de esto Es que este vídeo Me sale a poco Fichaje reciente Del equipo de animación Alcanzar nivel 2 De físico El final de la animación Alá Qué chulo chaval Qué chulo Se ha cerrado Ah, no Personitas Como estáis viendo Ya hemos acabado Nuestra jornada del instituto Así que no sé lo que hacer Porque como me sale a poco Os pido Perdón Pero es que ya os digo O sea Me gustaría mucho hacer Como 50 vídeos Pero es que no tengo tiempo Porque me tengo que ir a Murcia Muy pronto Como siento que me ha salido a poco Vale Creo que vamos a ir a un nuevo solar Que hay De Bubble Tears Y también de tienda de ropa Y así la vemos también Porque siento que me ha salido Muy a poco Y me ha dado poco de cosas Así que dicho esto Nos vemos en la tienda Personitas Ya estamos en Uno de los nuevos solares Que trae esta expansión Que es La cafetería Barra tienda de ropa Con hortense No puede estar Primero más acalorado Y segundo más feliz De esta review Creo que ha salido súper guay Tengo muchas ganas de editarla Y aquí la tenemos Es que que circo de verdad Con el pelo y con todo Y aquí la tenemos Bueno tiene mucha método Pero bueno se ha duchado Porque huele un poco mal Y aquí tenemos el nuevo solar Que está súper chulo En este barrio Que mola mucho Mirad Eh Luce mucho sin estrés El ayuntamiento este raro O sea Que bonito Tengo que decir que esta expansión Me da muchas vibes De Sims 2 Y Sims 1 O sea Me encanta Porque esta expansión Es que se acaba de cagar En todas Hasta enviar el pueblo O sea Objetivamente Creo que es La mejor expansión Porque es una expansión Que la puedes usar Siempre Da mucho juego Y está Muy completa Y creo Que no te aburres La verdad Bueno Aquí estamos en el solar ¿Qué es esto? No sé Luce poco para hacer fiestas No No sé Aquí tenemos el solar Que como estáis viendo Es primero Para pedir Bubble Tears Que yo lo probé De hecho Hace unos pocos días Con carlazos Y Helen Love Os quiero un montón Y como estáis viendo Pues tenemos Por un lado La zona de la cafetería Y por otro La tienda de ropa Que es completa Que es completa Completamente funcional ¿Vale? Lol Acerca de tren Y los modelitos Tuti T Visita Tuti T En busca de tu modelo También puedes Ah, vale Digamos que esta tienda Como que se puede crear Modelitos Y luego los vendes ¿No? Ah 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 Mmm Tampoco Bueno Vamos a crear Porque no sé Cómo funciona Digamos que Mira, mira La que arte Esto para los machis Va a ser una fantasía Ah Vale Digamos que tú Te creas Por ejemplo Vamos a hacer Que Hortensia Se compre Un vestido Para la graduación ¿No? O sea Para la prom night Wow Este es una pasada En rosa Hombre Ah Vale Y tú Digamos que puedes Coger todo En plan El vestido Y unos zapatos Y unos zapatos ¿No? Así que una vez Que ya esté Ya este vestido Se puede poner Nombre Eh Pro Voy a poner Pro Girl Por la cara Entonces digamos Que cuesta 120 simoleones Lo compramos Lo compramos Lol Digamos que con esta Atuendo O sea Con este Con esta compra Podemos O bien Regalársela a alguien Ah Que guay Ponernosla O venderlo Hostia Que guay Chaval Está super Curradísimo Pero rutina de moda ¿Cómo? Rutina de moda En plan Que lo cotillamos Ay no sé Está Noto como que los Están como más vivos ¿No? Bueno vamos a pedernos Un babel tea Vale Pedir bebida Eh Se ha buggeado esto He pedido Una bebida No una hamburguesa Pero bueno Vale O sea No sé Eh ¿Por qué tiene un casco En la cabeza? En plan Cazatendencias Cazatendencias Oye que pues Oye hay mucha vida Eh Aquí Ah Ah Ahora mal Conmecedores al equipo Que equipo Es que Ah Es que no está unido Al equipo de animadoras Oh Que si Más irresistible Orteza Está pilladísima Por As ¿Qué? ¿Qué? O sea What? ¿Cómo? Pero o sea Por la cara Oye Que en verdad Oye Si le gusta Le gusta Hombre Claro que Este Hortensia Me encanta Porque Yo pensé Que Hortensia Era más Como Chapada La antigua Pero no Si le gustamos A ver Que tal ¿No? Vale Creo que No Hortensia Conoce Ahora la orientación Romántica De As Vale Que le gusta Esto es un halago Pero no me interesa Estaba de relación Contigo Que fuerte Que fuerte ¿No? Está Casandra Aquí Creo Mira Casandra Hola Que mona Estoy muy feliz Con este pack Hola Que tal Casandra Oye Oye Hortensia Hortensia Le ha pasado Un montón De cosas Dignas De compartir En el colegito Ah Pues sí Vamos a compartirlas Que guay Mensaje Hola Hortensia Hemos intentado Localizarte Para hablar De la ampliación De la garantía De tu nevera Vale Vamos a poner Una nueva publicación Le vamos a hablar Sobre Sobre Unirse a un club Porque nos hemos unido Al club de animadoras Y está súper feliz Ala Ea Actividades al poder O me luzco Me dio el batacazo En cualquier caso Me la Sabe que mona Bueno pues Personitas Creo que va siendo El momento de dejarlo Por aquí Porque creo que Bueno Que hemos hecho muchas cosas Y hemos visto así un poco Por encima La nueva expansión Seguro Siente que me faltan Muchas cosas por ver Lo sé Espérate No Vamos a acabar el gameplay Me encanta porque yo decía Este gameplay Va a ser sobre Va a ser Sobre El insti Pero no Al final nos hemos ido A la tienda De todo Pero bueno Quiero acabar el gameplay Yendo a la feria ¿Por qué no? Yala Ay es que las hagan amigas Por cierto Es cosa mía O va con el móvil O sea Esto es nuevo ¿No? El hecho de caminar con el móvil No sé Oye ¿Dónde vas? Hija vete Pásate Y personitas Para acabar este Este gameplay Tan guay Que me ha encantado mucho Vamos a acabarlo En la feria Porque aunque en un principio No tenía pensado En ir aquí Pero ojo La verdad es que Me apetece muchísimo Me da muchas vibes De magia potagia La verdad O sea Os juro que no pensaba Que iban a poner un parque O sea Yo pensaba Que se lo iban a hacer En un parque Pero bueno Ni tan mal Y vamos a ir Al parque Ya para despedir Este vídeo Tan guay Voy a montarla En la Vamos a ir aquí Se va a montar En la casa del terror Que me recuerda mucho A la peli esta De la casa encantada Y así que sí Dejamos ya el vídeo Por aquí Que estoy muy feliz Muy contento Muy enamorada Y todo Tengo que hacer Que este parque Porque está muy tensa Por divertirse Hija yo que sé Oye Ah ¿Dónde va? Mira por aquí Está un poco hasta los cojones La verdad Está un poco harta de mí Pero bueno Hortensia Yo que sé Que guay No sé Está muy chulo Así que se va a montar aquí Yala Venga tú pues Hortensia Y ya está Lo malo de esto Es que es todo madrigueras A mí al menos Me hubiera encantado Que la noria Pues fuese Más bien funcional Y pues ver aquí A los sinis montados Pero bueno Pasa Yo que sé Aún así Está bien Para hacer actividades Pero eso Yo creo que La única papea Que salgo del pack Es esta zona Porque Hubiera molado Que se hubieran curado Un poco Las cosas Por lo menos La noria También te digo Viendo como ese resto De gameplay Porque esto Sea un poco Mariquera No pasa nada También te digo Y nada Se ha montado aquí la tía Y acaba de salir Pues ya está Ahora montate aquí Que por lo visto También es grande Gratis O sea que no hay que pagar nada Montate también hija Y personitas Con Hortensia En la noria Vamos a dejar Estas Primeras impresiones Por aquí Así que personitas Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Espero haberlo hecho Lo mejor posible Como he dicho antes Este vídeo No tiene ningún objetivo Nada más Que enseñaros Lo que trae Y ya vosotros Bajo vuestro criterio Pues decidís Si os interesa O no A mi personalmente Por lo que he podido Es verdad Que falta mucho Ver la profundidad Y tal Pero de momento Tengo que decir Que ha sido muy buena Hasta este primer contacto Ha sido super guay Super No sé Estoy muy contento Es una expansión Que tiene muchas vibras De Bueno pues De los Sims 2 1 Incluso 3 Y eso me hace muy feliz Como no Mil gracias A EA Y a los Sims Por darme Esta pedazo De oportunidad Porque yo En la vida Pensaba Que me darían Esta Esta gran oportunidad De probar Una expansión Antes de que salga O sea es que En la vida Pensaba que iba a poder hacer eso Así que estoy super contento Super curioso Super feliz Y nada Dadle a like Comentar Suscribíos Y ya Así que si Me despido Hasta la próxima Chao Os quiero Adiós Adiós Adiós